El río se va a instalar sobre el río Negro y el lugar con más precisión que hemos acordado en el día de hoy estaría situada en un área, un círculo que tendrá, para la apreciación de todos ustedes, que es 25 kilómetros de radio y que estará ubicado en el centro en el cruce entre Ruta 5 y el río Negro. En esa área específica, sin llegar a definir el punto exacto, pero en esa área ya restringida, se estará instalando la planta de celulosa. Esto en primer lugar. En segundo lugar, los vertidos de dicha planta se harán para tener en cuenta los elementos que hemos analizado y la protección medioambiental y la protección de la población en un emprendimiento de última tecnología que va a contar con todos los elementos necesarios para la mayor protección medioambiental y de los ciudadanos. Los influentes se van a volcar aguas abajo de la ciudad de Paso de los Toros, de forma tal que no haya un impacto, que no lo va a haber, pero para asegurarnos al máximo que no haya ningún tipo de impacto sobre la población. Creemos que esta es una... hasta aquí lo objetivo, ahora lo subjetivo, creemos que esta es una muy buena noticia para el país y seguramente estamos confiados, podremos avanzar con mucho menos dificultades que las que hubo con la instalación de aquella primera planta, donde pagamos precio a la inexperiencia. Uruguay hoy tiene una vasta experiencia en instalación de estas plantas, UPM1 en Fraiventos, Montes del Plata en Punta Pereira, en el departamento de Colonia, y ahora con esta instalación en el corazón profundo de nuestro país, seguramente estaremos capitalizando esa experiencia con resultados seguramente mucho más positivos desde todo punto de vista para avanzar en este emprendimiento.